Hoy jueves 8 de mayo se realizó la última sesión de la administración actual del Consejo de Mejía. En las de afueras la banda entonaba una canción. Mientras que en el interior se encontraban todos los señores concejales y el alcalde Dr. Edwin Llanes, acompañado de su cuerpo de directores y un grupo de simpatizantes que llegaron al salón del consejo. La señora directora financiera pidió al consejo se apruebe los traspasos realizados al presupuesto del ejercicio económico del año 2014. No se modifica el presupuesto inicial, que eso es la parte fundamental que la ley nos prohíbe de acuerdo al presupuesto prorrogado. Entonces lo que nosotros hacemos es sacar de una partida y pasar a otra partida únicamente un movimiento de cuentas para poder hacer los gastos y nos mantenemos con la asignación inicial del presupuesto y no tenemos ningún inconveniente frente a esa situación. Y eso está amparado en el artículo 256 del total, señor alcalde. Esa fue la petición que el consejo tiene que aprobar porque se ha hecho en esta administración. Esos pagos tienen que quedar aprobados. Por eso es la petición que le está realizando, señor alcalde. Se da por el cambio de administración que hay. Les recordarán, señores concejales, que recibimos una discusión y consta en la ley de que cuando se dé este tipo de emisiones hay los presupuestos prorrogados. Si nosotros no disponemos del dinero correspondiente, desde el mes de enero no hubiese podido movilizarse la maquinaria, por ejemplo, porque no hubiésemos podido pagar combustibles. Hay que pagar al personal de la municipalidad, hay que cumplir con ciertos requerimientos que no permitan que la municipalidad se detenga. Entonces, estos gastos hay que incorporarlos al presupuesto 2014. Hay que aprobarlos en el sentido de lo que nos está indicando la señorita directora. Realmente, yo estoy sorprendido que, todos días antes de que se acabe, a elaborarles, fíjate el documento acá. El compañero presidente de la comisión me ha dado la razón. Este documento debía llegar a la comisión para que la comisión, como lo hemos hecho en años anteriores, haga un informe para la aprobación de este consejo. Creo que estas reformas, estos traspasos, deben hacerse. Deben hacerse. Pero este consejo tiene que aprobarlos antes de que se haga. Y antes de lo que se haga, tenemos que tener un informe de la comisión que pertinente al caso, con análisis crítico. Porque acá no llega un documento hoy en la mañana. Creo que hay varias partidas. Yo me imagino que deben estar bien. Pero nosotros somos legisladores, socializadores. Entonces, por eso se crearon las comisiones. Para que estos documentos vayan a la comisión y en un análisis, hagan un informe que sirva de criterio de discusión para este consejo. La siguiente directura financiera, ¿por qué no tuvo la delicadeza días antes de visitarnos para que el consejo se apruebe? ¿Por qué no se socializó? ¿Por qué los consejales no tuvimos conocimiento? Sabemos que esto es importante para el traspaso de nuestras partidas, para el pago de algunos rubros que se renunciaron aquí en la municipalidad. Pero, ¿por qué no se hizo de materialidad? Dejamos al último día, lógicamente, los consejales, nosotros somos responsables por el voto. sin el debido análisis, sin el debido conocimiento, a lo mejor nosotros ignoramos lo que se encuentra aquí. Para que este enero, ejecutando el mismo presupuesto del año anterior. Es decir, que nosotros estamos vigente en este año con el presupuesto 2013. Y luego, la nueva administración tiene un plazo perentorio de dos meses para estructurar su propio presupuesto. ¿No les parece que es ético que si esta administración realizó estos justificados egresos? Creo que esta administración tiene que dejar no aprobando, más bien, lo que dice el JOTAD. Y creo que la única reflexión aquí que nos quedaría es que si yo tengo una cuenta de corriente y una cuenta de ahorros, lo único que se ha hecho es el traspaso de la cuenta corriente a la cuenta de ahorros con el mismo beneficiario. Luego, de su respectiva discusión, el Consejo por Mayoría aprobó los traspasos realizados al presupuesto del ejercicio económico del año 2014. Los consejales de este Consejo por Mayoría resuelven aprobar los traspasos realizados al presupuesto del ejercicio económico del año 2014 según el oficio 2014-102-DFM de fechado en la Chachi 5 de mayo de 2014 emitido por la Dirección Financiera.